Bueno, este es un homenaje que hacemos desde todas las mujeres que escribimos y colaboramos con la elaboración de este libro, con el respaldo de la Biblioteca del Congreso, del Centro de Extensión del Senado, y durante mi presidencia del Senado de la República 2020-2021, tomamos la decisión de plasmar, de recuperar en un libro las dimensas, las experiencias de miles de mujeres chilenas que día a día estaban enfrentando la crisis sanitaria, pero también la crisis económica. Así que este es un testimonio desde el mundo académico, la investigación feminista, pero también de 36 mujeres que en distintas regiones en nuestro país, de distintas actividades, de bollas comunes, crianceras, campesinas, cercadoras, empezaron a contarnos a través de las páginas del libro cómo estaban viviendo la pandemia. Muy contenta también de compartir con la Biblioteca del Congreso, de estar también en plena calle, en el Paseo Bandera, y recogemos con mucho gusto el poder conocer las historias, voces de mujeres diversas, de distintos territorios, de distintas disciplinas, artes, que son parte de la diversidad de mujeres que nos constituyen. Y todas necesitamos, merecemos igualdad de derechos en este cambio civilizatorio hacia la igualdad de género que estamos llevando adelante en Chile y en todo el mundo. Y hoy día aquí hemos hecho un acto muy interesante que ha sido la reproducción de las láminas artísticas, fotografías y pinturas, que tiene el libro, que fue realizado en la Biblioteca del año 2021, que se llama Mujeres en tiempos de esperanza, crisis y pandemia. Los invito también a visitar la exposición, que va a estar la próxima semana o a partir de mañana en los patios del Congreso, prestado a la conversión constituyente, y la próxima semana pensamos tener la exposición en el Congreso en Valparaíso.